La temporada 4 de Sex Education ha dividido al público. Muchos dicen que es de las temporadas más flojas, pero otros piensan que funciona muy bien para cerrar a los personajes. Pero ¿quién tiene razón? Lo averiguaremos. Hoy en Charlie Tales analizaremos la temporada final de Sex Education, revisaremos los puntos buenos y malos y sacaremos conclusiones al final. Como siempre aviso que este video tiene spoilers, así que están advertidos. ¿Listos? A darle entonces. Mi primer punto bueno es Adam. Sin lugar a dudas, Adam fue el personaje que mejor manejaron en la temporada y tuvo el final más satisfactorio. Adam comenzó la serie como un chico apático, frustrado consigo mismo e incapaz de demostrar sus deseos. Su padre siempre fue un hombre muy exigente que se mostraba decepcionado de él, viéndolo como un fracaso. Esta presión lo llevó a relacionarse de manera agresiva con el mundo, convirtiéndose en un bully con bajas calificaciones. En las primeras temporadas vimos a Adam batallando para conocerse a sí mismo. Con la ayuda de Eric comprendió que es bisexual y aceptó esta versión de sí mismo. Ahora en la temporada 4 lo vemos buscando su destino más allá de su sexualidad. Por eso entra a trabajar con caballos en una granja. Desde el inicio de la serie ya habíamos visto que Adam tiene afinidad con los animales. Para Adam ha sido un camino muy duro de aceptación y desarrollo, y la serie ha hecho un trabajo excelente mostrándolo. Cabe recalcar que Adam es un personaje bastante cohibido e inexpresivo, pero a pesar de eso la serie supo mostrar sus momentos de debilidad, fortaleza, ira y tristeza, consiguiendo que conectemos perfectamente con él. Pero para hablar de Adam también debemos mencionar el desarrollo de su familia. El padre de Adam, Michael, también tuvo un cierre perfecto para su historia. Él comenzó la serie como un hombre duro y autoritario con su esposa e hijo. Prácticamente era un villano de la serie. Sin embargo, con el pasar de las temporadas pudimos conocer el origen de sus problemas. El padre de Michael también era alguien muy duro, y junto a su hermano lo molestaban por ser delicado y tener gusto por la cocina. Con el pasar de los años, Michael aprendió esta forma de ser, y repitió el círculo siendo muy duro con Adam. En la temporada 3 vimos a Michael enfrentar a su hermano para por fin renegar de esta forma de ser. El padre de Adam genuinamente hizo todo para cambiar en esta historia, y en la temporada 4 su historia cierra cuando se conoce a sí mismo, aprende a apreciar a su hijo, y está dispuesto a mejorar para él. Lo vemos enseñarle a conducir como un símbolo de apoyo. El padre de Adam por fin ha dejado de ordenarle qué hacer. Ya no le dirá a dónde debe dirigirse, solo le dará herramientas para que Adam cumpla sus sueños. Al inicio de la temporada, Adam no cree en este camino, pero con el pasar de los capítulos, se da cuenta del esfuerzo de su padre, y le da una oportunidad. La temporada termina con la familia reunida viendo televisión. Esta imagen para mí es una de las más bonitas de la serie. No porque sea el típico final feliz y ya, sino porque para llegar a este punto, ha sido una batalla llena de tropiezos temporada tras temporada. Esta familia estuvo reunida docenas de veces, pero nunca estuvieron realmente juntos. Ahora es cuando por fin están en armonía, y es algo maravilloso. Para mí, el mejor arco de la temporada. La familia de Adam es sumamente interesante, y me encantaría hacer un video completo analizándolos, pero por ahora pasemos a mi segundo punto bueno. La relación de Otis y Maeve. Sé que muchos no estarán de acuerdo conmigo, pero personalmente yo sí creo que el final de Otis con Maeve es bastante funcional, y tiene un mensaje poderoso. Desde el inicio de la serie, Otis y Maeve se conectaron de manera accidentada. Ambos comenzaron esta historia con graves problemas internos, que fueron resolviendo poco a poco, hasta aceptar que se querían el uno al otro. Pero en todas las temporadas, surgieron obstáculos que evitaban esta relación. En la temporada 4 repiten este patrón, enviando a Maeve a Estados Unidos. Así que esta distancia, evita que por fin funcionen como pareja, o al menos eso parecía. Cuando por fin se reúnen, Otis no consigue tener relaciones con Maeve, y descubrimos que la distancia no era el problema, sino los traumas de Otis. Él tiene miedo al abandono, ya que su padre los abandonó cuando era pequeño. Este miedo se reflejó nuevamente con Maeve, quien en cualquier momento puede irse a Estados Unidos y dejarlo. Otis no quiere amar a Maeve, ya que no quiere correr ese riesgo. Pero al final gracias a O, comprende que amar es aceptar que puedes perder a esta persona. Esto ocurre tanto en las relaciones amorosas, como en amistades y familia. Cuando amamos a alguien, nos arriesgamos a que esa persona nos deje. Esto es parte del camino. Otis lo acepta y consigue disfrutar sus pocos momentos con Maeve. Al final se separan y duele. Pero esto es parte de amar. Desde el inicio de la serie, Otis aprendió muchas cosas del amor, pero Maeve le deja la lección más importante. Sé que a muchos les hubiera gustado un final más tradicional, con Otis y Maeve como pareja. Pero el final que les dieron es más congruente con la serie. Maeve no llegó a la vida de Otis para ser su novia, llegó para enseñarle a amar. Al final Otis y Maeve tomaron lo mejor uno del otro. Gracias a Maeve, Otis está listo para amar verdaderamente. Y gracias a Otis, Maeve pudo abrirse al mundo. El arco de Otis y Maeve terminó de una forma realista, madura y convincente, con un mensaje positivo a pesar de todo. No es un final feliz, pero es el final que necesitábamos. En cuanto a Ruby, sé que a muchos decepcionó que no terminara junto a Otis, pero yo creo que nos dejaron un final abierto con ella. Al final, Otis le ofreció disculpas a Ruby y le pidió ser amigos. Ruby aceptó las disculpas a su manera, con ese estilo grosero que la caracteriza, dejando claro que aún se aprecian. Ambos sienten cierto cariño el uno por el otro. Eso quedó claro durante toda la temporada. Para mí, este final es un mensaje de que ambos podrían darse la oportunidad en el futuro. Pero ahora pasemos a mi punto malo de la temporada. Mi punto malo serían los elementos extraños o desperdiciados. En la temporada hay muchos personajes y situaciones que se sienten fuera de lugar y hasta forzados. Hablemos un poco de Eric. No me malentiendan, la historia de Eric me pareció excelente. Su batalla para ser aceptado en la comunidad es brillante y de los mejores arcos de la temporada. Sin embargo, la serie exageró bastante con la idea de que Eric viera a Dios en el mundo real. Creo que en ninguna temporada la serie ha tocado temas sobrenaturales, al menos de manera tan directa. Se comprende que Eric viera a su versión de Dios en sueños, eso es totalmente creíble. Pero que después la viera en el mundo real, ya rosa lo inverosímil. Además, el mismo Dios le dice a Eric que debe ser una luz en el mundo, dándole una misión. No puedo ser el único que se sacó de onda con todo esto. La trama de Eric y Dios no está mal, pero sí entra en la categoría de cosas extrañas de la temporada. En cuanto a elementos desperdiciados, pondría el abuso que sufrió la hermana de Jan, Joe. Esto se mencionó en el séptimo episodio de la temporada, pero se tocó muy muy poco. El abuso sexual es un tema sumamente fuerte y quedaría para mucho en una serie como esta, pero aquí estuvo metido casi a la fuerza y no lo trabajaron para nada. Otro elemento cercano a ser forzado es la relación amorosa entre Amy y Isaac. No tengo mucho que decir, la relación de amistad entre ambos fue muy natural, pero se enamoraron tan rápido que no termina de convencer, se sintió algo innecesario. Como conclusión, Sex Education temporada 4 es una buena temporada. Seguramente decepcionó a muchos porque no se cumplieron las relaciones que queríamos y en general la temporada es muy suave, pero se comprende ya que quisieron dedicarla a cerrar personajes. Las grandes peleas de la serie se llevaron en las primeras temporadas y aquí solo vimos cómo concluyen este desarrollo. Personalmente no es mi temporada favorita, pero la acepto como un digno final. Y bueno, eso es todo lo que puedo decir de Sex Education temporada 4. Espero te haya gustado el video. Si fue así, me ayudarías muchísimo dejándome un like, eso sería legendario. Además recuerda suscribirte porque subiré más videos de la serie. Gracias por escucharme, mi nombre es Charlie y nos vemos en el futuro.